Música ¿Cuándo le empezamos a buscar? ¿Cuándo le empezamos a buscar? ¿Cuándo hacemos nosotras la pelea? ¿Cuándo le empezamos a buscar? Jenny, quita adelante. Un fallo garafal, Carlos. Bien, queda bien, aunque no le hayas dado, queda bastante bien. Bien, ese es alto, Ángel Luis, eso va a quedar bastante bien. ¿Ves? Más alto tiene que haber salto a Carlos. No te quejes que... Si te quejas, Carlos, queda mal. Intenta. Jenny, es para la tele, no te rasgue el culo. Jenny, que es para la tele, luego ya verás, cuando la ponga en casa me río de ti. ¡Ey, es verdad! ¡Pelead! No, no peleéis más, no vaya de daño. No, venga, venga. Para eso es Televisión Española. ¿Cómo se llama usted? Jenny. Bueno, ¿y usted de qué vive? ¿Qué trabaja? En estudios. En estudios. Ah, en estudios. ¿Se gana mucho dinero? No. Bueno, pero hable que si no la cámara no le coge la voz. Pero es muy bonito. ¿Usted a qué se dedica? Bien, ¿yo? Sí. Yo soy futbolista. Ah, ¿y qué equipo juega usted? Yo ahora juego en el Gran Capital. Ah. Vamos los primeros de nuestro grupo y tenemos la oportunidad de llegar a los finales. Por favor, mire la cámara a los ojos. A ver, habla. Ahora, ahora no sé si jugaremos el sábado porque el sábado pasado no pudimos jugar porque no se presentó el otro equipo y nos dieron el partido como ganado. A mí me llevo siete goles en la liga, más tres que me dieron por el partido que jugamos el sábado amistoso, son diez y en total voy el segundo máximo goleador de la liga. Dale, ¿y qué piensa usted de la subida de la vida? ¿A cuánto está el kilo de lentejas? ¿Cuánto le dan por un duro? Sofía, dígame usted. Que... Soy Sofía. Yo voy a la guardería. Ah, voy a la guardería. Muy bien. ¿Y qué hace usted ahí? Picar. Uy, qué bien. ¿Y qué más? Y... Estudiar. Estudiar. Bueno, ¿pero usted se acuerda cuando estaba grabando este vídeo? ¿Se acuerda? No. No se acuerda. Es que luego cuando lo vea en la tele, como no se acuerde, pues fíjese usted. Bueno, bueno, saldrá en la televisión pronto. ¡No corra! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Se va! Señor... ¿Cómo se llama usted, caballero? Carlos. ¿A qué se dedica usted? A cagar. ¿A qué dedica el tiempo libre? Al karate. Ah, ¿y qué tal va eso? Muy bien. Eh, no se agache, que es el que le pierde de vista en la cámara. Bueno, ¿ha comido y ha cenado? Sí. Pues al, a cagar. A cagar. Ya nos salimos calitos. ¡Ah! ¡Sogos las manos! ¡Mamón, que te pierdo, eh! Mamón, que te come la patisa. Mamón, eh, que te come la patisa. Mamón. ¡Ayúquen! Un yuquen... No, un yuquen... ¿Qué? Un yuquen... No, tú, un yuquen. ¡No, tú, un yuquen! Yuquen. ¡Ah! Vete, vete, que estás muy cerca. Sí, ven, sí. ¿Me ves a mí, Carlos? ¿Me ves? Sí. Soy Tamara, te veo muy cerca. Carlos, tira para este lado Aquí me ves Me ves bien de cuerpo entero ¿Qué es lo que ves? Es tu cara Uy, macho, entonces va mal Déjalo Y estás en pausa Bueno, pues para, para ya Pero se ve muy mal No, se ve mal es una cosa y se ve lejos es otra Ay, se ve lejos ¿Se ve lejos? Sí, ahora, ahora se ve bien Pero no ves lo lejos que está Sí Vale, déjame Mirá Jenny, ya está saliendo una televisión Sí Ah, este de Zoom, ya está Es esto Y esto, quita adelante Joder Vamos, yo estoy haciendo eso y Pero párala, cuando lo grabes, Carlos ¿Eh? Párala Cuando lo grabes Claro, la paras Joder, es que es esto Mamá Déjame ver Oye, que te está con las fotos Ríete, Gle Ahora, ya está A ver, ahora Esto es para de cerca Y esto es para de lejos Ahora, a la gorda Toma Ahora, ya Tiene que ya Karolima Que ya te estoy grabando Tonta Está grabando tu madre No crees que te grabará Ay, te lo juro que digo ¿Qué es la llorona? ¿Quién? Pistira, pistira Bueno, pues púrmate los pantalones Mira, la Ana cuando se ríe Un zoom No, eso es para atrás Esto es bastante interesante, Ana Dejame en paz Te me ponen nerviosa ¿Qué haces? Que te vas y te vienes Te me ponen nerviosa Anda con muleta Venga, que te saco una toga ¿El nombre? Ay, sabes que ha ido mi prima Angelina esta tarde Ahora Esta tarde estoy pasando el parte de baja Y encuentro a José Antonio Montero Moro Que vive en Mitigudino Que trabaja en Piedraíta Dice, pues tiene que ser este Tiene que ser este Y ahora es tú Está trabajando ella en la clínica esa Ah, está trabajando ella ahí Dice que tienes una lesión morrocotuda Hostias ¿Qué es eso? Que es una lesión de cojones Buena Que es para rato Que baja como mínimo dos meses Bueno, ya está bueno Sí, más que tú sabrás Pues mira, de 45 días a dos meses ¿Qué hay, Antonio? 15 días O sea, que mira Me manda con muleta No, que me caigo ahí Te ríes de mí No, que yo, como te caigas con muleta Es gorda Sí, yo soy tan bruta Que me daigo con muleta Venga, me tengo mano Venga, me tengo mano Venga, me tengo mano ¿Qué te ríes de mí? ¿Tú eres capaz de recorrer? Sí T夕 Tomás Roma Patilos de Roma Roma El padre Y la hija Patilos de Roma Roma, Roma Se la lavaron Y papá, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Mira, una pelota. Una carita de pan, una carita de pan, barín, 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 barín. Eso que diante es que vas. Mamá, mamá NO del mal. Mamá, mamá NO del mal. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Está bien? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? 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 Jessy, hola. ¿Qué ves? Happy. ¿Qué? ¿Qué? no lo pongo aquí Mira la santa, mira, que no le iban a ni tú. La santa, ah, fea, pon la fea ahí a la santa, hombre. ¿Vale cómo se ve? ¿Se ve la nota, eh? Esa, esa, saca la santa. A la, hombre. Uy, mira, mira cómo se pone. Mira, mira, acaba la santa. ¿Ves? Quito, está mala. Hola. No le hagas a usted a tu madre. ¿Estás vestido, mi niño? Ah, de la carol. Ponte la chaqueta. ¡Apum! ¡Apum! ¿Me estás grabando? Sí. Pero si no se pone el ojo, hombre, sí que hay que poner el ojo en el ese. Qué mato. ¡Apum! ¿Y te estás poniendo guapa, hija? Más guapa que la hostia, puta cámara esta. ¡Charol, ponte la chaqueta! Una Itachi, ¿no? Mamá, me voy a lavar la mamá. Corre, hija, lávate la mamá. Y ya está ahí ya, quítate de ahí, anda. Hombre, hombre, si es que no ha manchado el traje, el perro. No graba sonido esta. ¿Eh? Sí, sí graba da sonido. ¡Shh! Tú calla. ¡Mete y cierra la boca que se te ve! ¡Ay, qué guapa es mi niña! ¡Ay, qué guapa es mi niña! ¡Ay, qué guapa es mi niña! ¡Mírala! ¡Ay, me cago en Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Santa, calla, cállate, cállate, cállate! ¡Quítate! ¡Quita, mujer! ¡Ay, patotas, patotas! ¡Sí, pate, patotas! ¡Sí, pate, patota! me asustó la hostia la santa la santa pobrecita y ríete un poco jose, ya tienen que estar mucho, yo me no, que me van a llevar a cabo te pillo te está grabando te está grabando a ver, enganchame de los niños, a ver, enganchame aquí están, ya están en laisión Sí, se espanta. Se espanta. Se espanta. Mira, se espanta. Carlos, callaros. Ahora va la chagua, no grabes al suelo. Pusate como que anda. Ahí, ahí es que la chagua. Hombre, ahora lo voy a la garí. Mira. La cigüeña. Mira, míralo. Ya, sí, ya. Mamá, mamá, mamá. ¿Me estás viendo? ¿Me estás grabando? Sí. ¿Eh? Sí. La cigüeña. La cigüeña también le ha grabado. ¿Del potro? Del potro. No, nos da que hay vosotros. Se espanta. Claro. No, no. ¿Quieres que vas para atrás? ¿Quieres que vas para atrás? Con el corte que está de los pierdos que tiene ¿Estás viendo el patrito? ¿Estás viendo el patrito? Si ¿Quieres que estén? Están chupando la teta ¿Por qué no se la chupa para acá? Si Si es que vais por ahí, por ahí no iba No, no entiendes Carlos Mira, muy cerca se puede acercar de ella Porque yo no nos asusto Si 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 de mí vosotros. ¿La madre? No, vamos a ver lo que le van a hacer dejarlo. ¿Qué es la madre? ¡Ay! ¡Ay! ¡Coslo, no! Ah, la vida es un caballo chico también Pero si es más grande ¿Eh? Pero si es más grande Claro, pero si es chico La vida es un caballo La vida es un caballo Para que se contenga Y la mujer Se presenta Cuando estaba esperando Cuando la gente estaba ¡Mamá! 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 ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes? ¡Oye! ¡Papá! 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 ¡Aquí está! ¡No! ¡Papá! 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 No llores que estoy filmando Métale caña Venga, métale un puñetazo ¡Corre! ¡Corre! No, 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 no Mucha técnica, Carlos, ¿eh? Más que fuerza Déjala entrar un poquito, cabrón Déjala entrar un poquito, anda Si no... ¡Venga! No pegues fuerte, Carlos, déjala entrar un poquito Venga Venga, déjala entrar un poquito Métale más técnica corta En medio larga, que la larga la tienes destrozada Tiene más largo los pies Aprovecha ahora, tonta Sí Baja un poquito Baja un poquito Baja un poquito Quiero filmar yo ¿Se ve bien? ¿Quieres que te filmes? Ya no quiero Venga, para, dale pausa Hola, Rey Rey, está grabando Quita, quita Quita ¿Qué fue yo? Que tú no sabes grabar No, tienes que aprender a grabar Sí, grabar es que estoy grabando Está grabando la Carol Y estoy grabando yo, Carol Porque cuando lo vea en la tele Sé que soy yo el que estoy grabando Estoy grabando yo, Carol Cuando lo vea en la tele Sé que estoy grabando Claro Y yo no lo he dicho Ah, pero sabes que es antes Está adelante, Carol, Carol Vea, puño, Tamara Más rápido, Tamara, más rápido La llave Levantate, Tamara No te lo ha vuelto y levántate Se lleva la taca Intenta hacerla De pie, de pie, rápido Venga, intenta hacerla llave ahora Cuando le metas un gol La llave, la llave La llave Rápido, Tamara Intenta hacerla llave Tamara, da la cara Date la vuelta Y da Te está enseñando a hacerla Mira, ahora se la hace Pues la otra sabe la contra la llave Y no pasa nada Da la vuelta rápido, Tamara Para que no te haga llave Te engaño Tamara, no te agaches Sigue dando la cara Dani Dani Eh Juan Juan, hostia Estoy viendo Para ti, cabrón Para ti Te estoy grabando Te estoy grabando De hombre Anda, hombre Música Mira, Meli Que lo tiene bien hermoso Aquí firmando las vacas Aquí firmando las vacas No, no fue esta Era la otra Aquí la portera Luego sale todo ¿No has visto lo que salió? Ese es un doberman Un doberman Es un doberman Lo haré Mirá, mirá Es un doberman k